Los jefes de Bernardo González son Luis Fernando Salazar y Guillermo Anaya. Bernardo González no es presidente del PAN, es subordinado de ellos. Bernardo González es muy incapaz en cuanto a la dirección que tiene del PAN en Coahuila. Si nos vamos a los resultados, la pasada elección federal perdimos los siete distritos. Y luego nos vamos a la local, perdimos los 16 distritos locales. Es incompetente Bernardo González. Debería renunciar al partido porque la tiene en una debacle. Y no nada más Bernardo González, Guillermo Anaya, Jesús de León, Luis Fernando Salazar. Todos ellos tienen al partido sumido en la perdición. ¿Por qué? Porque los intereses que tienen son nada más entre ellos, entre grupo. Dados los resultados negativos que ha tenido el PAN Coahuila al frente o bajo la dirección de Bernardo González, vamos a pedir su renuncia. Por dignidad, dados los resultados negativos que ha tenido el PAN Coahuila al frente o bajo la dirección de Bernardo González, vamos a pedir su renuncia. Por dignidad debe renunciar. El partido necesita oxigenarse, necesita sacar esa camarilla que tenemos ahí, necesita volver a los principios que tiene. Principios que hace cinco, diez años nos daban triunfos porque eran principios de doctrina que nos permitían llegar a la población, que hacía que la población confiara en el panismo, creyera en el panismo y lo viera como una alternativa de solución a sus problemas. Con Bernardo González y su camarilla todo eso se ha acabado. El pan se ha demeritado. Por favor entiéndelo Bernardo y deja ya el partido. Te lo pedimos los militantes de Torreón y vamos a hacer un acto más firme para que le dé más solidez a esta petición. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.